y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidas al canal de marvel ultimática alianza 3 en el día que os aviso que estoy realizando otro programa distinto de grabación ya no sé cuántos llevo compañeros pero espero que éste se vea mejor vale que no se vea largueado darme vuestra opinión en comentarios a ver si preferís este o no vale en el día de hoy voy a hacer una misión vale porque este programa lo único que tiene es que me ocupa un montón de tiempo hacer un vídeo de una sola misión vale así que haría una misión si ya me quedan pocas por hacer aunque sean sin hacer las tres estrellas y luego ya haré guía de cada misión a tres estrellas vale así que voy a intentar hacer esta y está dos de contrarreloj y para eso me voy a cambiar los equipos sabes porque no voy con un equipo potente para contrarreloj me voy a poner a lobes no me va a poner a black panther me va a poner a deathpool no combinan estos ni con cola pero me dan velocidad y regeneración y azul lo dejo si ajo me lo dejo para dejar a julka y compañeros vale vamos a hacer la pantallita compañeros espero que hacerla en tres estrellas vale de hecho no sé si la haré a la primera o necesitaré dos por cierto porque hago estas misiones si os fijáis uno de los premios es que me dan orbes de poder necesito orbes de poder ahora mismo bastantes vale y eso en esta esta creo que también me daba orbes de poder si me dan otros cuatro orbes de poder y aquí que es la que yo quiero llegar el método científico 28 orbes de poder vale o sea que una vez desbloqueé esta misión voy a por ella fijo vale vamos allá contra reloj torre de los vengadores misión cumplida completar más menos de cinco minutos vale a todos los que soy medio tonto y leo de para atrás completar más menos de cinco minutos así que hay que ir a toda caña por eso me he puesto a lo vendo ya al simple puesto es la verdad es un equipo que va bastante rápido sobre todo mi mi base y mi pegada base va a ser entre lo vendo y pantera negra vale que son personajes que pegan ultra rápido y además hacen bastante daño vamos compañeros aparte de después como tiene lo de teletransporte pues tampoco va lento sabes lo único hulk pero bueno que esperemos que se teletransporte cuando haga una carga de pantalla vale pero bueno vamos al lío por cierto lo que no puedo solucionar es que la pantalla se vea con borde no sé por qué la pantalla se me ve con borde y no lo puedo quitar vale lo ves no para adelante compañero vale para casa para el otro lado es importante no equivocarnos compañeros no sé si voy más rápido saltando una más rápido normal pero bueno en el momento nosotros vale estos no son obligatorios matarlos es que se queden matando los nuestros personajes que yo me quedo matando a estos para conseguir un poquito más de tiempo o casi que paso de ellos a este es que me lo cargo que no tiene escudo a estos también me los cargo que no tienen escudo vale por ahí están pegando mis mis personajes compañeros y nos están haciendo ganar tiempo veis para la vida mira mira me queréis preparar una emboscada costó emboscada espero que me hagan mira los panteras venido a pegar si tornisol vale estoy viendo una portecilla de éstas que ahora mismo no vamos ni a abrir porque tenemos prisa abrimos no puede ser en serio esta mierda no me acordaba que era aquí odio esta pantalla pero lo que es profundamente es que hay que dar unos rodeos pero pero como los tontos si no se en el como estoy encima no es por aquí ya verás verás tú es por aquí vale podemos hacer aquí ya esto esta pantalla la odio pero pero de unas maneras compañeros que no veáis ojalá la saquen tres estrellas a la primera no sé las condiciones que hay bueno lo que el tiempo de momento le vamos mal pero es lo bueno que tiene lo ves no es que vamos regenerando salud vale ahora se han teletransportado todos y ahora sí que me interesaría reventar todo lo que se mueve ah es que de hecho es lo que tenemos que hacer vale empezamos a pegar por todos lados vale vale para tu casa vamos a ganando poco tiempo vamos ganando tiempo no sé si ganaremos lo suficiente de hecho voy a ir a por brennan porque lo que más me interesa es sacar primero lo otro y si sale lo que hay sobre un minuto y medio pues mira oye salió vale voy a cambiar un poco a black panther que yo creo que pega un poco más rápido vale voy a hacerle focus a benome vale dime que le quitamos la barra de resistencia vale misión cumplida 1.35 ojo posibilidad de 3 estrellas ojo posibilidad de 3 estrellas compañeros me lo confirmas 3 estrellas michelin por favor por favor niño ole por no me lo esperaba vale espero haber desbloqueado la misión que me interesa tantísimo por lo menos me gustaría mucho que estuviera desbloqueada la hemos desbloqueado compañeros pero antes vamos a hacer esta vale para que tengáis dos misioncillas y la otra la voy a dejar en un vídeo especial para Iron Man sabes o sea creo que se lo merece este gran héroe que para los que no hayan visto en game me callo la boca pero los que hayan visto en game sabéis por qué os digo no pues ahí lo tenéis compañeros haremos un especial con el vídeo de Iron Man porque le haré una muy ultra chula para él porque la verdad la tengo pensada aunque es un personaje con tantas facetas que lo puedes llevar de tantas maneras distintas lo puedes llevar a tanque lo puedes llevar a DPS lo puedes llevar como te dé la santísima gana que yo estoy enamoradísimo de este Iron Man fijaros que yo en Civil War por ejemplo soy más de Capitán América que de Iron Man pero este Iron Man me ha llegado aquí a la patata compañeros a la patata vale al lío tío y ahora esperate que no he visto los objetivos objetivos tiempo sobrante 1.30 completan en 3 minutos vale a toda velocidad y al final vale vamos a ir cargándonos algunos de vez en cuando estos de la mano son más pesados uno que lo hará mucho me interesa cargarme este y a este también vale para tu casa nos vamos vale esto es pringadito el paso de ellos esta me da a mi que hay que hacerla de dos partes porque vamos va tan justo el tiempo vale comete unos petardazos a este hombre ojo ojo que aquí por ahí alguno alguno toma XXL de experiencia que rico para el DLC que se viene vale 1.16 ahora es mantener el tiempo ahora solo es mantener el tiempo bueno parece que es contra Bullseye si mal no me equivoco efectivamente es contra el CanSino Bullseye que no se sabe como estaremos vale primera fase completada vamos con Lobesno estos dos este team Lobesno Black Panther ya os digo en las que tengáis que poner tiempo zasca meteros a Lobesno Black Panther ¿sabes? puedes meter a Electra también a lo mejor puedes meter a la verdad es que hay unos cuantos si me cargo los dos a la vez uno fuera y otro fuera 1.48 no es el tiempo que hemos hecho en total pero por ahí vamos a andar de los tres minutos 3 estrellas si señor que rico por cierto esta ISO que me da esta ISO que me da aumenta muchísimo la resistencia a interrupciones PV máximos más 10% ojo porque esta ya se no la va a enchufar y para que misiones va a venir bien tenemos aquí los cuatro Orbes de Poder un montón de chismes de experiencia lo que pasa es que estos miradosos y esta otra que tampoco viene absolutamente nada mal compañeros pues dos misiones hechas a la primera de contrarreloj sinceramente me alegro mucho porque son misiones que a mi personalmente no me gustan las de contrarreloj me gusta disfrutar de la pantalla no tener que andar mirando un reloj que ya nos hemos quitado hola ojo que nos hagamos 50 50 XXXL de aquí esta cual es tío vale es que para esta también habrá que hacer un vídeo especial definitiva magneta de la normandad derrota a magneta de sus poderosos aliados misión cumplida en capacitaciones una o menos y en menos de 3,30 ojo que también te dan aquí 5 ISO vale y después te dan ilustraciones nueva ilustración la alianza definitiva que esto no sé que será pero me pica mucho la curiosidad y de hecho me está picando también el pie así que vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado importantísimo importantísimo si tenéis misiones que queráis ver a 3 estrellas que las que ya por ejemplo tenga hechas o me falten por hacer o que vosotros os falten por hacer y tenéis complicaciones tenéis la barra de comentarios siempre os lo digo pero os lo repito otra vez más tenéis la barra de comentarios para decirme oye Romeo tal misión tengo problema pues o te doy el consejo en el comentario o directamente hago la misión y la veis tú como la hago yo vale pero bueno espero que de verdad os haya gustado si es así lo de sendar de hito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no estás suscritos compartir este vídeo este es un amigo muy muy guay y nos vemos en la siguiente agur perur